de la medicina de Medellín. Hablemos ahora de avances tecnológicos porque la alianza entre médicos y tecnología ha permitido grandes desarrollos en el campo de la inteligencia artificial. La aplicación de esta herramienta a la hora de diagnosticar a los pacientes está generando que la medicina sea cada vez más exacta. La inteligencia artificial está siendo aplicada en la medicina de Medellín, permitiendo generar tratamientos personalizados y más exactos. Los pacientes dejan de ser mirados de una forma general a empezar a ser vistos de una forma muy puntual. Eso es muy importante porque quiere decir que se generan tratamientos, se generan estudios y se genera pronóstico para cada uno de los pacientes. La inteligencia artificial es un gran aliado para especialidades como la radiología, permitiéndole a los médicos ofrecer mejores tratamientos. Y nos puede ayudar mucho para mejorar la certeza diagnóstica. Particularmente nos ayuda a predecir cosas que no podíamos ver antes en las imágenes y nos ayuda a mejorar el pronóstico. Los expertos en diagnóstico por imagen de Medellín aseguran estar emocionados por el uso de esta tecnología en la medicina. Dicen que ahora podrán ser más exactos y tendrán evidente evolución gracias gracias a esta herramienta.